Aquí se viene Coagliata, buena marca de Luciano Bocciol, recuperación, toca el círculo central, acá viene el Churicastro, atención que avanza Borbas, también Arezzo lo deja pasar para Borbas, descarga Borbas, al gol, 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 bolaslo, gol, gol, gol! ¡Gol! River de River, Thiago Borbas, qué gol, cuánta verticalidad, cuánto fútbol desplegado, Arras del suelo quien el viera la visita No tenemos dos minutos de juego Y ya River Es el peludo de regalo Ese visitante molesto Que llega al viera en la tarde Y por la décima de la apertura Todo muy rápido El robo notable Hay que darle un crédito bárbaro a Boccio Trasladó el Chori Castro Se la dio bien a eso La dejó pasar y Borbas Que entró de cara Frente de Macho Ante el arquero de Arroa Barrena Y le pegó arriba Al ángulo superior izquierdo Del guardamita de Wanders No van dos minutos del primer tiempo Y ya gana River 1 a 0 Tiago Borbas Cuando se estaban acomodando La conexión que busca el Chavo Díaz Dio efecto El Chori Castro trasladó Lo vio a Borbas La dejó pasar notablemente A eso entre sus piernas Llegó el juvenil de tan solo 19 años Le rompió el arco a Dorro Barrena Se pone en ventaja a River Plate Cuando todavía no se armaba el partido Gana el visitante aquí en el Prado Habitat Hacemos la vida más fácil Tiene Coagliata Vértice del área grande Por izquierda Coagliata va hacia adentro El disparo ¡Qué golazo! Nicolás Coagliata ¡Qué barbaridad! Cualidad Coagliata ¡Gol! 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 De Coagliata Todos los guerritos Quedan minimizados Ante el gran gol Ante la gran maniobra técnica De Coagliata Que recibió por izquierda En el vértice grande Del área mayor Se los dije Echó hacia adentro En una paralela A la línea de gol Y sacó el sablazo cruzado Abajo Contra la ratonera En el palo izquierdo De Echazo Que pese al esmero No pudo alcanzar nunca Y a los 21 minutos Del primer tiempo Igual al equipo local Uno a uno El clásico Golón de Coagliata Para verlo y verlo otra vez Cuando Wanders Intentaba crecer En el partido De la manija De Coagliata Que arranca por la izquierda Para esto mismo Para encarar Hacia el centro A su pierna Abel Y rematar al arco Por lo menos Poner una buena habilitación Lo dejaron patear Le dejaron el espacio Lo aprovechó El golero obstruido No pudo ver la trayectoria Del balón Golazo de Wanders Empieza otro partido ahora Habitat Hacemos la vida Más fácil 10 minutos Le quedan a los reglamentarios En este clásico del Prado Levantó el cho Y el cabezazo De Galeto Penal Dice Rivero Penal 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 Ante una mano De un futbolista Bohemio En el área propia Penal Para River Que de pelota quieta Y a los 35 Va a tener la posibilidad De ponerse Nuevamente al frente Del score Guillermo Lorenzotti Penal Para River Recién ingresó Galeto Y ya le da resultados Futbolista muy alto Y curpulento Fue a buscar por arriba Forzó la mano Del futbolista Bohemio En primera instancia No llego a percibir Si está bien cobrada Nadie protestó Le damos la derecha Al árbitro Bueno Atención Con manos en jarras Y plantar eso El muchacho de River Golgador D'Arsenero Ocho goles Tiene en el Sartam En la orden de Ribeiro Va a eso Viene Matías Va Gol 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 River Arezzo De penal hizo el gol Pero quiero elogiar A Matías Arezzo No voy a ser original En todos estos adjetivos Pero es fantástico Este muchacho La verdad que uno piensa Que le queda muy poco Tantísimo A Matías Arezzo Porque sinceramente Es un futbolista Es un diamante En bruto A pulir 18 años nada más Toda la sapiencia Que tiene Toda la artimania Para definir Un jugador que te saca En un disparo En una baldosa Un golpe de cabeza Cuando no lo ves Ni subirse Increíble Y de penal Convierte Arezzo Y a los 36 Otra vez River Al frente 2 a 1 Ahora Guillermo Solo 18 años No le tembló el pulso Para patear el penal Era un momento clave No podía errar Era momento de River Tenía que ponerse en ventaja Lo hizo Gracias Arezzo El partido es muy parejo El segundo tiempo No es bueno Con detalle Se define Apareció Arezzo Tras una jugada De Galeto Que terminó en penal Hábitat Hacemos la vida Más fácil Poní la noche Para crecer